Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y no me conseguí la pena, de esta casa madre de ayer, ese que nunca me ha caído, porque si muere me hago el dolor, quiero que me acompañe. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces. Y es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad, que solo vino al mundo para amar, para entregarlo entonces.